¿Estás buscando comenzar a renovar tu red de internet? Quédate que probablemente este equipo sea la solución. Ubiquiti nos presenta su Cloud Gateway Max. Se podría decir que es un router de 5 puertos, de los cuales uno es el puerto WAN y los otros 4 puertos LAN. Todos van a 2.5 Gbps, aunque el puerto 4 tiene la posibilidad de que también sea el segundo puerto WAN para realizar un balanceo. Según el fabricante, es para más de 300 usuarios, lo cual lo pone en un equipo para pequeñas y tal vez medianas empresas. Tiene un procesador Quad-Core ARM Cortex A53AT y 3 GB en RAM, SD-WAN libre de licencia y OpenVPN. ¿Y por qué digo que se podría decir que es un router? Porque básicamente tiene muchas funciones y lo vamos a mostrar en este video. Puedes bloquear aplicaciones, regiones, prevención de intrusiones, bloqueo de puertos y más, lo cual es tan sencillo como hacer algunos clics para que puedas bloquear aplicaciones, si bien no es una de sus funciones principales, llega a ser muy útil, sobre todo si eres una pequeña empresa, ya que este equipo lo hace sin licenciamiento. Este equipo tiene un SSD que puede ser de 500 GB, 1 TB y hasta 2 TB de memoria interna para guardar las grabaciones, y es que este equipo puede ser también tu NBR para cámaras IP, y puedes meterle cualquier cámara compatible con OnBeef o también poner cámaras IP de Ubiquiti, las cuales tienen inteligencia artificial y funciones muy interesantes. Puedes meter este tipo de equipos que tiene la marca para controlar tu chapa magnética o eléctrica, el cual solo necesita tener PoE para poder funcionar, y puedes gestionarlo desde tu UCG Max. Este equipo puede gestionar todas sus redes Wi-Fi, ya que viene integrado el controlador Wi-Fi dentro del equipo, y también es controladora de la parte de CCTV y control de acceso. Esta aplicación es la que hace que todo se junte en un solo punto. Como administrador, vas a poder meter todos los correos del personal de la empresa, y poderles dar Wi-Fi sin compartirles la contraseña o estar configurando celular por celular. Decir a cada usuario qué puertas de acceso sí permitirles y cuáles no, quiénes sí pueden ver las cámaras de CCTV, configurar su teléfono IP, y hasta a qué parte del almacenamiento tienen acceso. Pasemos a lo bueno del equipo, y es que tiene pocas cosas que reprochar. Vaya que se esforzaron con este equipo, y puede que llegue a ser el nuevo rey de los routers del sector small business. Inclusive, pienso que puede llegar a ser un dolor de cabeza para los Cisco Meraki, y para algunas marcas chinas. Lo malo, ya poniéndome muy exigente, es que no he visto que tengan algún soporte o forma de poner en rack, que no sea una charola. Pero ya es algo que no tiene tanta importancia por el sector al que va dirigido. Conclusión, ojalá las marcas realmente quieran ponerse a competir como lo quiera ser Ubiquiti, y hacer mejores equipos y sin licenciamiento o con licenciamiento, porque este equipo puede llegar a convertirse en el nuevo rey de las pequeñas y medianas empresas, como su router principal. Y no solo como eso, sino una solución para toda tu red. Si les gustó, les pediría que se suscriban, denle me gusta y compartir, que eso nos ayudaría para seguir haciendo más contenido, y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Así que recuerden, nosotros somos Instel. Instel.